Música Bienvenidas a una nueva entrega de Assorti Magazine Mi outfit del día de hoy es de la colección Electra El enterizo Mariva, además de estilizar tu figura Tiene un aire de elegancia, estilo y sofisticación Al que será difícil resistirse Explora un nuevo estilo con lo nuevo de Assorti Música Música Belleza rústica es la tendencia con la que llega Electra Estampados en hojas, en tonalidades tierra Acompañados de boleros, blondas y siluetas amplias Le agregan detalles perfectos para que esta colección Sea una infaltable en tu closet El maxi vestido Marzabel Tiene un sinfín de ocasiones de uso Puede llevarse para fiestas, ocasiones especiales O para días de mucha comodidad Determina con los accesorios y los zapatos El impacto que quieras causar Si eres una mujer que le gustan las siluetas con estilo y mucha sensualidad El vestido Edilia será perfecto para ti Es cómodo y favorece a diferentes tipos de cuerpo Se verá genial con sandalias, estiletos o con botines Terizo Mariva tiene un estilo bohemio Gracias a los boleros que le dan vuelta a la espalda Tiene una silueta semi ajustada de bota amplia Que estiliza y alarga la figura Los accesorios son más que un simple decorativo Estos elementos ornamentales permiten identificarnos Y distinguirnos de los demás En la actualidad existen cientos de accesorios de moda Que permiten complementar el vestuario Y pueden cambiar la apariencia de una persona Estos son mis recomendados para esta campaña Vibrante y juvenil Así es la colección Amor Floral Diferentes piezas donde se destaca el color rojo Que es sinónimo de amor, fuerza y pasión Apuesta al rojo El universo en tu interior Es la colección de Alma Donde las estrellas son las protagonistas Ya que representa el logro de los sueños Y la aspiración de alcanzar tus metas Una propuesta dinámica de aretes Que puedes usar de muchas maneras Sin duda te harán brillar Llevar piedras brillantes en las orejas Le da un aspecto luminoso y descansado al rostro Las piedras de fantasía de color o transparentes Las perlas y los dorados dan calidez al cutis La colección Lujo Diario Tiene piezas delicadas y sofisticadas Para brillar todos los días Inspirada en el estilo de los influencers Llega a Innova con una colección divertida Llena de colores brillantes y atrevidos Que te harán lucir como toda una estrella de las redes sociales Combinalos como quieras Esta mezcla no la puedes dejar fuera de tu guardarropa Con el jogger y el buzo o polera Silvima Podrás estar lista para la acción Siempre cómoda y en tendencia También la puedes llevar con la falda Silvima Con el buzo o polera Expresando un estilo original, único y divertido Ideal para llevar en cualquier tipo de ocasión Los jeans siempre serán una opción versátil Para combinar con todo tipo de prendas Los de tiro alto harán ver tu cintura más pequeña Y tu abdomen más plano Así es el jean Tokyo de color oscuro Que te quedará perfecto con la blusa básica Alidela gris Los básicos son imprescindibles Y te van a sacar de cualquier apuro La blusa Alidela negra Tiene un hermoso detalle en el puño de Rip La puedes combinar con el jean Tokyo En color medio de silueta ajustada Y orma levantacola Te verás genial Hasta aquí llega esta entrega de Assorty Magazine Esperamos que hayas disfrutado de los nuevos lanzamientos De nuestros perfiles Y de las novedades en joyería Recuerda que sin importar el outfit Siempre habrá un accesorio Assorty perfecto para acompañarlo Nos vemos la próxima campaña